Esta reunión ha sido convocada para el día viernes 11. En esa reunión puede suceder lo siguiente, o bien que se acuerde realizar gestiones diplomáticas y ofrecer buenos oficios para que la OEA contribuya a resolver la crisis política y social que vive el país, o bien que por el hecho de considerarse que las violaciones de los derechos humanos que ha habido en Nicaragua son realmente muy graves y que la alteración del orden constitucional y democrático es sumamente grave, que entonces decidan proceder de inmediato a la convocatoria de una asamblea extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores, que es el organismo máximo de la organización. Pero probablemente los señores embajadores solo convocarían esta reunión extraordinaria si están conscientes y tienen seguridad o tienen garantía de que van a contar en la Asamblea General Extraordinaria con 24 votos para aplicar el artículo 21, que es el que ya se refiere a que hechas las gestiones diplomáticas y si éstas resultan infructuosas, la OEA con 24 votos, que significa el dos tercios de miembro, puede suspender a un Estado miembro. De tal manera que el viernes podemos ver que si ellos llegan al convencimiento que todavía no tienen los 24 votos para suspender a Nicaragua, la reunión del viernes no sea más que una reunión para que los embajadores pongan sus posiciones frente a la situación de Nicaragua y quizás acuerden alguna otra gestión diplomática. Solamente que estuviesen seguridad de contar con esos 24 votos y eso significaría un cambio de posiciones principalmente en los países del Caribe que suelen votar de una manera unificada o abstenerse, que es lo que han hecho últimamente. De tal manera que eso dependerá pues del cálculo que ellos hagan de los votos que puedan conseguir. De lo contrario, la reunión del viernes no sería más que un intercambio entre los embajadores que siempre sería importante porque si se presenta un proyecto de resolución, por ejemplo, para que sean gestiones diplomáticas, ahí pueden medir con cuántos votos cuentan al hecho de que se ponga a votación esa resolución. Pero hasta este momento no hemos visto que se haya distribuido un proyecto de resolución que tiene que distribuirse con 24 horas de anticipación. En consecuencia, la reunión puede tener pues dos caminos. O el de acordar las gestiones diplomáticas o de considerar que por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, considerar que ya no caben gestiones diplomáticas sino proceder a convocar la Asamblea Extraordinaria siempre y cuando se tengan los votos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y esto es bien importante, quien puede parar todas estas cosas porque la suspensión de Nicaragua traería consecuencias económicas muy graves para el país. No solo el daño de la imagen, sino que al salir Nicaragua del sistema interamericano ya no tendría acceso a los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Quien puede evitar todos estos resultados es el propio Ortega, dando señales de que quiere restablecer la institucionalidad democrática. ¿Y cómo lo haría? Pues convocando nuevamente al diálogo nacional para que se discuta la agenda de la democratización. De manera que en manos de Ortega y del gobierno en general está el que se aplica o no la Carta Democrática a Nicaragua. Depende pues de la actitud. Si quieren ellos seguir por el camino de la represión, lo cual llevaría a la suspensión del Estado de Nicaragua, o si quieren sentarse nuevamente en el diálogo nacional a encontrar una salida pacífica y negociada.